No dejarse llevar uno por las emociones, las emociones aquí arriba, si tú no, si tú te dejas llevar por las emociones, vas a tomar decisiones equivocadas, erróneas, con base a tus emociones, más no, más tu análisis, reflexión. Mi hermanos, y estamos en muchos acontecimientos en donde, si usted oye la noticia de Bombardía aquí por Facebook, YouTube, TikTok y cosas, y atención, si tú te dejas llevar por esas cosas, emociones que están ahí, perdite el año, porque lo más seguro que no vas a tomar decisiones sabias.